Son las 2 de la mañana, llegó la hora de ir a botar nieve Broder, ¿conocés la casa del pan? ¿Ah? Vamos para allá, vamos a recoger a una gente por ahí Es el storage que está en la bodega, en Lafayette El que está ahí por donde la Yumeri El que está al otro lado, el otro lado de la calle Vamos a pasar por unas palas Ya se ve, ¿no? Ok, ahí te veo Bueno, raza Estamos rumbo a recoger la flota, así que A meterle candela Fijo Métete en ese parqueo que está ahí, mira Ahí es donde me queda mi troca Quédate ahí ¿Prendió o qué? ¿Ya? ¿Qué te dice? No Vamos a ver si llevamos un poquito de sal Porque vamos a comenzar a tirar un poquito de sal ahí a la banqueta Hey, mojado Hey, mojado se siente usted Siento mojado Hey, le ha volado con todo, ¿verdad? Calle usted Calle usted Porque si uno se para Hay que cogerla aquí Hey, no Está cabrón el frío el día de hoy Este no es para novato ¿Ah? Este no es para novato No, no, no No es para que mande la remesa, cuñado Todo lo mando yo para el Salvador Todo lo mando Todo lo mando para el Salvador Bueno, ya estamos finalizando aquí la jornada No pude grabar directamente todo el trayecto Pero son misiones Ya estamos finalizando los últimos retoques por acá Andan los pupilos con todos los poderes Así que Qué misión, men Andamos de las 2 de la mañana Ya son las 12 del mediodía Ya vamos a ir a comer Nos vamos a echar unos cafezazos Por ahí ando yo la troca con la pala Pero bueno, raza Hoy no lavamos carritos Así que hoy venimos aquí A tirar la nieve Qué chulada, ¿no? Ya no, Yomani Ya no Más que lo vinieron así a cargar sal, mire Es un pedacito nada más Eso no es mucho Solo vamos a chequear que todo esté limpiecito Aquel trayecto Los garbage Los downstairs Falta que pasar la pala yo por acá también Los vodkas por ahí andan Así que Ya los zapatos como que se me quieren mojar Pero Vamos a hacer las cachitas ahí Para que no se me mojen Ya limpiamos ahí Los parqueaderos Un trabajo heavy Un trabajo garantizado Donde yo ande Tiene que ver calidad Donde yo se trate Y ahí está la nave También Que andábamos unas patrullas Andábamos aquel La troca Mi nave Y aquel carrito Que está por allá Y le tiran sal, viejo Ahí le tiran sal también Ajá Para que quede chingón Bueno Voy a pasar aquí Limpiando Le voy a tirar una Le voy a tirar una pasadita de sal De una sola vez Déjame Pasar con la pala Y tirando sal Así que Voy a cortar el videíto Porque Acuérdense que Para manejar estas cositas Se necesita concentración Que no le vaya a pegar Ningún tipo de vehículo Vámonos Bueno, raza Ya la misión Se terminó Ya concluimos Se trabajó perfecto Gracias a Dios No golpeamos Ningún vehículo Aparte de eso Todos los muchachos Bien abrigados Ninguno se rajó Porque Acuérdense que A veces No vienen muy abrigados No traen los zapatos Adecuados Y entonces Mucha gente se raja A la hora de estar botando nieve Porque se le mete el frío Muy fuerte Entonces Lo primero que yo les digo Si quieren trabajar aquí Tienen que traer Zapatos adecuados Tienen que traer Chamarras Y extras calcetines Tienen que traer Tienen que traer Extra de todo Así que Mi raza Saluditos Y vámonos Vamos a ver Si vamos a pagar ahorita Ya Se acabó Solo es el pedazo Entonces ¿Cuántas horas Quiere cobrar? Bueno 20 o 15 20 o 15 Ya ni sabe Contar a ustedes Yo vengo Desde ayer Estoy aquí Bueno Así que vamos a levantar Campamento Si Métalas ahí ¿Me seguís? ¿Oíste? Me duele el cuerpo ¿Ah? Me duele el cuerpo ¿Cómo que le duele el cuerpo? ¿Cuánto le debo? Como 300 ¿Cuánto? Como 300 Ya me dejé para algo Todo desvelado Pero con la misión Que fue todo un éxito Así que raza Miren Ahora mismo Me están preparando Una sopita de marisco Ya son las 4 de la tarde Nos fuimos a las 2 de la mañana Ya son las 4 de la tarde Ahorita me voy a echar Una sopita de marisco ¿Para qué? Para agarrar energías Quiero descansar bien Porque mañana Me esperan los carritos Así que raza Gracias por ver mis videos Espero que les guste Que compartan Que le den me gusta Y si quieren comentar Pues comenten también Que aquí nosotros No nos importa Si nos critican o no Nosotros Todo es bien recibido Así que Saluditos Y hasta el próximo video